Hola. Hermosa, ahí está. Hola, Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querida? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Nada, hermosa. Primero, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, feliz, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación para saber qué es lo que nosotros estamos haciendo en esta temporada de aislamiento social. Bueno, agradecerles porque siempre están, obviamente, en nuestros eventos. Tú, Karen, siempre pendiente de los avances que tenemos en todos los temas de belleza y de bienestar. Así es, pero ¿cómo no apoyarte, Marina? Si te admiro desde mucho tiempo. Y ahora justamente también estaba leyendo mucho más de ti para esta entrevista. Pero, obviamente, el público quiere escuchar de tus propias palabras. Así que vamos a empezar. ¿Te parece si te hago la presentación como tiene que ser para ya de una vez empezar con la entrevista? Aquí estoy, aquí estoy. Hola, amigos de Premium Perú TV. Tengo el gran placer de presentarles a una mujer espectacular, modelo, empresaria, realmente una persona muy admirable y querida por los amigos de Premium Perú TV, la gran y espectacular Marina Mora. Hola, amigos de Premium Perú TV. Mystery Model Internacional y Leader Queen Perú. Trabajando, trabajando para ya llegar a nuestras alumnas a través de las redes. Estamos utilizando ahora no solamente el hecho de hacer algunos live por Instagram o por Facebook para hablar de belleza, sino ya estamos dictando clases online. Así que en eso estoy ocupando mi tiempo. Esta es una nueva experiencia para nosotros que nos está gustando bastante. El cambio definitivamente es radical, pero no solamente a nivel de trabajo, sino también en tu vida personal. Se tiene que cambiar mucho. Pero bien, por ejemplo, antes de ayer hicimos un taller de imagen y moda en cuanto a la imagen de una profesional desde casa. Y yo mañana voy a hacer un taller por Zoom de maquillaje home office, que es la nueva tendencia ahora, ¿no? Entonces voy a enseñarles a todas las mujeres que nos siguen, a toda nuestra comunidad, a cómo maquillarse de manera natural, pero con los detalles como para que los ojos se vean lindos, el rostro se vea mate. En realidad, voy a compartir dos horas con todas nuestras alumnas, donde les vamos a enseñar todos los truquitos que no nos tienen que faltar. Así es, Dios mío, Marina, estás imparable. Dios mío, por ti parece que no hay cuarentena. Bueno, ahora sí te cuento que siento que el día se me pasa volando. No solamente es el trabajo, sino ahora tenemos la carga de todo lo que lo que repercute el tema de hacer las cosas del hogar. Antes estaba todo el día en mi escuela, en mi oficina, y ahora tengo que hacerlo de la oficina más las cosas de la casa. Así que es una nueva organización, es un nuevo estilo de vida, y lo que hacemos, bueno, ya estamos adaptados. Ahora sí ya estoy completamente adaptada. Obviamente, esto es como empezar de nuevo para nosotros como empresa, y que nuestras alumnas o los chicos y las chicas que quieran tomar clases, ya sean grupales o particulares, pues están adaptando también hasta el nuevo sistema de educación. Y bueno, está resultando, está lindo. Hay gente, obviamente, que no puede estar todos los días en un horario estable, por eso estamos haciendo cursos de dos horas nada más a la semana. Así que estamos bien, estamos bien, la verdad. Eso es lo que ahora nos mantiene ocupados, motivados, de llevar cursos de todo tipo. Incluso vamos a dictar yoga, vamos a dictar máscarillas caseras para la piel, para que la gente que esté en casa con los implementos que tengan ahí, pues aprenderse a cuidar el cutis de manera económica. Así que estamos, estamos en eso. ¡Ah! En aquellos inicios de Marina Mora, ¿cómo entraste al mundo del modelaje? Bueno, yo modelé desde chiquita, me gustaba hacer desfiles, obviamente lo hacía de manera empírica, porque no había estado en una escuela, entonces participaba de desfiles benéficos. Y ya cuando estaba en la universidad, a los 17 años, mi papá de premio hizo que yo ingrese a una, me hizo caso, y me hizo ingresar a una escuela de modelaje, donde ya me formé de manera profesional y ya pude hacer desfiles de alta costura, que era lo que yo quería, ¿no? Entonces hice muchas de alta costura y a raíz de ese tema del modelaje, pues viajé mucho, conocí mucho de mi país, porque yo viajaba con una diseñadora por todo el Perú, enseñando su colección. Así que me sirvió bastante también, aprendí, aprendí de moda, aprendí del trabajo real de una modelo de alta costura. Entonces, así fueron mis inicios, ¿no? Tuve que, para llegar a ese nivel de hacer alta costura, prepararme, estudiar, llevar, si no me acuerdo, ocho, nueve meses de clases, donde tenía que ir dos veces a la semana a la escuela donde yo estaba. Una escuela que es muy buena, donde yo aprendí muchísimo, donde obviamente conocí a mucha gente profesional del medio del modelaje, que hasta ahora obviamente seguimos en contacto. Así que, muy bien, muy bien. Yo eso es lo que recomiendo a todas las chicas, ¿no? Que se preparen ahora nosotros, hablando con Fairuz, que fue mi reina y que es modelo de alta costura también, ahorita estábamos comentando que ya las cosas cambiaron. Entonces, ya no van a haber esos grandes shows de moda, por lo menos hasta que dure todo este tiempo de cuarentena, hasta el próximo año. Entonces, para que las marcas sigan vendiendo, ahorita nosotros estamos ofreciendo los desfiles online. Así que ya, ni bien se levanta la cuarentena, vamos a hacer todo un equipo de producción, todo este tipo de, este sistema de publicidad para las marcas pequeñas, a muy buenos costos, obviamente. Y darles así la oportunidad de cinco en cinco chicas para que vayan modelando. ¡Guau! No, realmente qué interesante, este, Marina, no paras, oye. Es tan sencillita, Marina no para. Sí, en realidad, en realidad, hoy día, hoy día, pues hemos tenido, yo en lo personal he tenido varias reuniones, uno por uno de mi equipo de trabajo. Tenemos diversidad de, obviamente, de planes, de trabajo, de mi equipo, uno se especializa en Miss Team Model Perú, otro está a cargo de la administración, otro está para la escuela. Entonces, pues sí, es reiniciar todo, lanzar ya todo para que la gente se entere de lo que estamos haciendo. La vida continúa y como toda persona optimista como soy yo, pues hay que hacer planes y hay que poner todo en blanco y negro para que ya todo empiece a fluir nuevamente. Así es. ¡Ay, verdad! ¡Uy, Marita! Y ya hemos hablado bastantes veces juntas, ¿no? Sí, sí, como en la vida, ¿no? El tiempo pasa y he tenido el placer de conocer también en persona, de hacerte muchas entrevistas, pero te decía, porque yo te veía en el programa R con R. Bueno, esa fue una experiencia muy linda para mí, o sea, a raíz de la alta costura, pues participé también en eventos de belleza. Antes de estar en la televisión, yo gané un concurso que se llamaba Señoritas Armat Perú, luego gané Miss Peroturismo y luego me invitaron a participar. Me acuerdo que Marco Díaz, que es el productor ahora de En Boca de Todos, me llamó, me hizo que me entreviste con Mariana Ramírez del Villar y pues quedé, ¿no? Después de pasar todos los filtros, incluso el de Raúl, tuve la experiencia de conocer gente linda, gente profesional, de la que aprendí muchísimo. No solamente de las que estaban delante de la cámara, sino de todo el equipo de producción, que son realmente unos capos, todo el equipo de Pro TV. Y bueno, la habilidad tenía que sacarla, ¿no? El fluir, el ser muy hábil para responder. Entonces, fueron meses muy lindos, fueron meses muy lindos, porque ya no solamente era trabajar de modelo tipo maniquí, que es la modelo de alta costura, sino también hablar en cámaras y en un programa en vivo. Y eso realmente me sirvió muchísimo, muchísimo para lo que hice después, ¿no? Que fueron ya otro tipo de arreinados de alta competencia. Claro. Gané Miss Perú Mundo aquí en Lima, fue en el Suiz Hotel. Tuve compañeras de competencia muy hermosas, dentro de ellas la más conocida es Adriana Quevedo, que acaba de ser mamá. En distintos concursos conocí muchas mujeres hermosas y, bueno, te quedan muy buenos recuerdos, ¿no? El haber sido embajadora de la belleza y de obras sociales en Perú, pues, es una experiencia que siempre voy a llevar en mi mente, en mi corazón. Y, bueno, después viajar y ganar el Miss Turismo Mundial, el Señorita Latina, Miss Latina, luego quedar segunda en el Reynado de las Flores, segunda en el Reynado del Mar, y luego ya segunda princesa en el mismo mundo, pues, me hicieron vivir lindas experiencias, ¿no? Llevando a la banda de Perú, y es algo que recuerdo con mucho cariño. Es una época de mucho aprendizaje también para mí. Así es, claro, ganaste de Miss Perú Mundo y de ahí viajaste, nos representaste y también. ¿Cómo es esa experiencia? Porque de repente en Perú, bueno, ganaste, pero el irte afuera, el conocer otras culturas, de repente no estar en tu país, ¿cómo fue todo eso? Pues, lindo. A mí me gustó mucho. Antes de viajar al Miss Mundo ya había ido a otros países por trabajo, por concursos a los que fui antes, y cada vez iba más preparada. Y yo he tenido muchísima suerte de tener muchos ángeles en mi camino que me han apoyado tremendamente para todo lo que yo hacía, ¿no? No solamente en el tema del modelaje o en el tema de mis emprendimientos ahora, sino en la etapa de Miss Mundo, pues, la gente llegaba sola y se ofrecía ayudar y yo, pues, feliz de la vida, porque hay que ir bastante preparado a este tipo de concursos. Hay que ir no solamente con un buen físico o con buena ropa, hay que ir preparado mentalmente también para una alta competencia, y eso me llenaba de seguridad, ¿no? El que mucha gente me quiere, el que mucha gente me apoye, el trabajar rodeada de profesionales. Así es. Y bueno, yo realmente te admiro. Eres un monstruo, no solamente por fuera, que todo el mundo lo ve, sino también por dentro, los sentimientos que tienes, voy a llorar. No, pero ¿cómo te voy a llamar a tu faceta del Missing Internacional? Ah, ok. ¿Como directora? Claro. Sí, bueno, ya eso es actual, es uno de los últimos concursos que creé. Se llama Missing Model Internacional y lo creé justamente para promover el turismo de nuestro país, porque antes yo, desde el año 2011, vengo organizando Missing Model Perú y envía a mis ganadoras a concursos fuera. Y entonces ahora lo que hago es hacer un concurso internacional aquí en Perú, año a año, en distintas regiones. Y lo que obviamente es el objetivo es que la gente que viene de Filipinas, de México, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, la ganadora actual es brasileña, pues se lleven una buena impresión de nuestro país, de lo que verdaderamente es Perú, y no solamente Lima, sino las ciudades a las que vamos visitando. Este año, el año pasado estuvimos en Piura, el concurso salió espectacular, creció muchísimo porque tuvimos por primera vez a una potencia mundial en concursos de belleza como las Filipinas, y este año lo íbamos a hacer en Agosto, en Arequipa, que es una región maravillosa y que tiene mucho por ofrecer. Pero ya bajo esta coyuntura, pues no sé qué vamos a hacer. Estamos esperando ver la fecha y ver la manera adecuada de hacerlo con toda la seguridad del caso, ¿no? Pero bueno, el objetivo se ha cumplido. El concurso tiene cinco años y seguiremos haciéndolo porque los resultados han sido realmente muy buenos. Así es. Pero de todos esos emprendimientos que has hecho, ¿en algún momento no te ha dado miedo o siempre has sido de las mujeres arriesgadas? Mira, todo emprendimiento tiene un riesgo, ¿no? Siempre. Tú decides cuánto quieres arriesgar en tu vida. Es la verdad. Y para eso, obviamente, haces una planificación, haces una proyección y tienes tus metas, tus objetivos trazados. Y se trabaja en base a eso, a cumplir lo que tú quieres lograr. Y para eso, obviamente, es importante rodearte de profesionales, de ir mejorando, de ir haciéndote análisis año a año de qué es lo que tienes que hacer para mejorar. Y bueno, es lo que nosotros hacemos, es lo que yo hago personalmente. Siento que hay mucho por hacer, mucho por hacer, sobre todo en estos concursos internacionales que son exclusivamente de promoción turística. Ahora que el Perú está paralizado y que el turismo es una de las economías más afectadas en nuestro país, pues lo que vamos a hacer es retomar este tema con más fuerza que antes, porque considero que hay mucha gente involucrada, mucha gente que ha invertido en hacer sus hoteles, sus restaurantes, sus pequeños negocios, que alimentan esta cadena que es el turismo. Entonces, hay que apoyarlos, ¿no? Es un trabajo para nosotros, pero también es un apoyo para ellos el que nosotros trabajemos de manera seria este tipo de eventos, cumpliendo, dando la promoción y la publicidad adecuada. Si no me equivoco, ustedes estuvieron en la conferencia de prensa del año pasado, ¿te acuerdas? Que presentamos a las chicas con trajes típicos, a todas las que vinieron de distintos países, les hicimos un show de caballos de paso, les regalamos aldemaras, les regalamos cosas típicas de nuestro país. Y es así como nosotros les vamos dándole la bienvenida a todas las reinas, que muchos se preguntaron, oye, Marina, ¿pero qué promoción turística tiene traer reinas? Y la clave es que ellas vienen con un equipo de prensa que da a conocer su día a día durante su estadía en nuestro país. Y la gente, pues, se queda maravillada. Muchas de mis reinas que vinieron a competir han vuelto con sus familias a Perú, han venido, han contratado hoteles, han consumido, han viajado, y obviamente todos sus seguidores, toda la gente que las sigue en sus países, pues conocen Perú y ya lo tienen en mente para sus vacaciones. Así es, sí, 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 en eso sí, totalmente es cierto, sí. Lo reconfirmo, sí estuvimos en la conferencia, justo también por eso creo que fue una de las primeras cosas que te hablé del Miss Team Model Internacional, porque fue lo que realmente yo vivía con Marina Mora, todo el staff y todas las chicas espectaculares. Entonces, alguna que otra de repente no manejaba muy bien el español, porque obviamente eran de otros países, pero intentaban, ¿no? O sea, tú de verdad que son un equipo, capaz se intimidan, pero no, ellos, fue la actitud. Sí, en el concurso Miss Team Model Internacional del último año, tuvimos que contratar a una intérprete para que pueda ayudar a las que solamente hablaban inglés o a las que hablaban japonés, medio inglés y medio español. Era un tema, ¿no? Había otra que fue Miss Brasil, que hablaba portugués y un poco de español, y que justamente el intérprete que contratamos para este evento, pues, era experta en esos lenguajes. Así que, muy bien, nos ayudó bastante el tema de aprender, de tener todo más organizado para el tema del concurso. Sí. Así que, bueno, estamos en eso, en eso ahorita proyectándonos para hacer ese concurso nuevamente. Así es, sí, y justo me hacías recordar porque ahí de la chica, bueno, en este caso de la brasileña, yo esforzándome en hablarle portugués, mi portugués no es tan bueno, por ahí voy. Y después, ¿no? ¿Pero que me digas? No, sí te entiendo yo. Gracias. Me digas risa. Pero, no, bueno, otra vez retomemos parte del pasado. ¿En qué momento decidiste sacar tu escuela? La escuela de Marina Mora. Yo era modelo, me acuerdo de Pasarela y había sido Miss Perú en el año 2003, ya había entregado la corona, entonces pues había estudiado marketing y lo que hice es pensar primero qué hago de mi futuro y a raíz de eso pues en algún evento conocí al que fue gerente general del Sheraton y bueno yo me acuerdo que estaba en un programa de televisión en esa época y me dijo Marina pero por qué no pones un negocio acá en el hotel, yo te doy las facilidades, te apoyo, mira de repente te doy un mes free y bueno yo me quedé con eso en la cabeza y al final pensé, hice un pequeño estudio de mercado, no habían escuelas que se manejen como hasta ahora manejo yo mi escuela que es una escuela de imagen integral, si bien formamos reinas, formamos modelos, es una escuela que ayuda a miles de mujeres y hombres que quieren mejorar en su imagen, que quieren mejorar en su autoestima, entonces pensé en hacer algo más integral y luego lo que hice es pues lanzar la escuela en enero, pero yo ya obviamente para hacer la inauguración ya había cerrado el contrato con el con el gerente, ya había hablado con una arquitecta para que cobre, invertí mis ahorros en en el negocio y y bueno comenzó a funcionar y y al inicio pues era era lindo, no habían buenas épocas, otras no tanto, no conocía el tema de la temporada alta, la temporada baja, así que así que bueno ahí ahí fui aprendiendo, ya son 16 años que tenemos la escuela, ha pasado el tiempo volando y y bueno no me arrepiento para nada de de haber iniciado este emprendimiento en algo que que considero que me ayuda muchísimo a sentirme bien a mí porque el el impactar de manera positiva en la vida de las personas es algo lindo el poder compartir el poder compartir yo y mis profesores comparten mucho con las alumnas y las alumnas salen felices y más seguras de sí mismas y más como te digo más preparadas para todo no sea la carrera que desean hacer pues pues les va muy bien y eso a mí me me llena de satisfacción de agradecimiento por por la confianza que viene teniendo todo nuestro público con tantos años no porque me ha tocado que que tengo alumnas que fueron adolescentes o que tenían 17 18 que luego han tenido su carrera y luego sus hijas y luego han traído a sus hijas a tomar clases con nosotros y a sus niñitas ahora tengo niñitas que son hijas de mis alumnas y eso es algo para mí increíble no que ellas traigan la hermana la prima la vecina la hija es es súper sí sí no y eso sí es totalmente cierto porque a veces así cuando quería entrevistarte o algo estábamos ahí en tu en tu escuela y las chicas no siempre ya ahí modelando practicando y se les notaba o sea sin que tú estés presente ellas solitas iban por la pasarela practicaban caminaba entre ellas mismas se corregían no hace esto es el otro yo yo las veía perfectas pero ellas no ellas impecables no mejor acá recuerda que Marina dijo tal cosa yo oh my god si bueno los profesores y yo somos un gran equipo cada uno en su especialidad yo como directora obviamente estoy como pulpo en todos lados pero confío mucho en el trabajo que hacen mis profesores confío mucho en los resultados que quedamos estoy segura ya con estos años que tenemos que la innovación es parte fundamental de de que nuestra escuela se ha ido actualizando bueno tomando más información yo me sigo capacitando ahorita acabo de ser un diplomado de dirección gestión gestión comercial así que bueno seguimos seguimos preparándonos para 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 bueno para crecer y para mejorar en todo así es sí y no y cómo es no porque bueno tu escuela ya tiene bastantes años y por ejemplo tengo conocidas amigas que han estado también en tu escuela y para ellas basta de que ya en su currículum pongan que han estudiado donde Marina Mora es como que te abre ya las puertas puedes poner que has estudiado en un lugar a haberse o de pero tú dices Marina Mora y ya es como que prestigio para las chicas como modelo y y no y no te lo digo porque estamos transmitiendo ni nada creo que gracias también igual te lo diría gracias gracias mira modestia aparte yo soy una persona súper súper humilde y y y siempre con los pies en la tierra pero es el trabajo de muchos años y es el trabajo del equipo es el nivel de exigencia a veces queremos exigir más pero bueno las chicas a veces pues se relajan pero ahí estamos nosotros para para pedir para pedir que 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 piensen en que están invirtiendo en algo que les va a servir no solamente para el momento que es el momento pero esto les va a servir para toda su vida y en todos los aspectos porque tenemos una psicóloga que les ayuda con el tema del desarrollo de la personalidad tenemos una nutricionista tenemos alguien que les trabaja en la imagen y moda para toda su vida o sea no es un taller que solamente les habla vístete así para esta ocasión o para esta época de tu vida sino para toda la época de tu vida vas a saber cómo vestirte cómo comportarte vas a aprender nuevas buenas costumbres y bueno es un poco de todo no incluso educación cívica los valores nos encanta reforzarlos en la escuela así que feliz mi familia me apoyó muchísimo y me apoya mucho hasta la fecha en mis emprendimientos y son parte del éxito y es algo que inculcamos a las chicas ¿no? a las chicas y muchas veces cuando nos contratan empresas te comentaré nos contratan para imagen corporativa o atención al cliente pues lo que hacemos es llevar a nuestros alumnos al máximo para que den los mejores resultados así es y seguro ahorita muchos alumnos también nos deben estar viendo tenemos todos los cursos etiqueta social etiqueta de mesa imagen y buen vestir imagen y moda fotopose pasarela nutrición baile oratoria expresión corporal actuación ahora hoy por hoy estamos lanzando todos nuestros cursos 100% virtuales incluso estamos dando cursos que no habíamos dado antes estamos hablando con una coach internacional que va a aplicar distintas técnicas de PNL coaching para hacer unos talleres del yo protagonista que van a estar increíbles ya pronto los lanzamos que son temas para todas las mujeres y todos los hombres que también se están adaptando a este nuevo estilo de vida y que quieren potenciar sus habilidades y aprender a manejar sus emociones así es a ver alguien más ahí que quiere hacer las preguntas Marina aprovechen ahí me han dicho este año vamos a realizar el Missing Model Perú pues hoy hoy terminamos de armar todo lo que va a ser el cronograma me reuní con Claudia me reuní con con Fairuz y lo que hemos hecho es seguir haciendo los castings de manera virtual la gente las chicas eh obviamente con el apoyo de sus papás siguen mandando las fotos todo por correo eh les les hacemos las entrevistas virtuales también y lo que vamos a comenzar es una vez que tengamos el grupo comenzar las capacitaciones virtuales vía zoom para todas nuestras alumnas dejarles tareas a todas las candidatas de Missing Model Perú eh obviamente le vamos a poner proyectos le vamos a poner cositas como para que vayamos trabajando en comunidad con ellas y eh ya cercano a a noviembre lo que vamos a hacer es un evento totalmente privado obviamente con la menor cantidad de gente posible eh queremos que sea máximo sesenta personas y eh dos tres días antes que las reunamos a todas pues obviamente van a tener que estar con mascarillas con la distancia adecuada eh con todas las medidas de seguridad sé que los eventos masivos se van a prohibir y que están prohibidos eh pero este tipo de eventos eh de manera con gente alimentada y con todos los estándares de seguridad pues no va a haber ningún problema eh ya no lo vamos a hacer abierto al público como lo hicimos el año pasado en una plaza lamentablemente la actualidad no nos lo permite pero creemos que es una linda manera de 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 compartir con toda la gente a través de las redes sociales de Lima y de todo el Perú ¿no? ¿no? para que vayan votando por sus favoritas y que de manera digital estén conectados con nosotros. Así es porque de repente algunas chicas pueden decir no pero de repente no soy linda físicamente de repente no tengo la actitud adecuada no te preocupes acá Marina te va a preparar al detalle. Sí, la escuela mira no hay que confundir ¿no? Nosotros tenemos Miss Timo del Perú que es un concurso de adolescentes que tienen entre trece y diecinueve años eh que tienen que pasar casting que tienen que mandar fotos que tienen que tener ciertos requisitos ser solteras no tener hijos tener el apoyo de los papás eh y inscribirse para eh y inscribirse para eh pasar el casting entonces después de eso es que se va a hacer la preparación obviamente auspiciado por mi escuela eh y de ahí al final ya a través de un concurso como te digo de manera digital y televisado pues vamos a hacer la final y la escuela es otra no tiene ningún requisito no tienes que pasar ningún casting para estudiar con nosotros eh aceptamos mujeres de todas las edades así es así es no y está bien realmente que clarece eso porque a veces son dudas que todas las chicas siempre tienen y que mejor que tú que clarece ¿no? Son dos cosas distintas la escuela y Miss Timo del Perú Miss Timo del Perú es un concurso de belleza y de modelaje y la escuela es una escuela de formación integral donde pueden tomar cursos o solamente para la imagen externa o para la imagen interna también eh o para el desarrollo integral o para el desarrollo integral o sea eh eh estamos trabajando muchísimo en el desarrollo integral del ser humano que es algo que nos llena y que creemos que es el futuro de y la tendencia del mundo Así es. Ay, ¿verdad, Marina? Así como así hablando así entre nos pues miramos y como yo te decía, ¿no? Siempre te miraba en la televisión y entendía en persona así un mujerón decía ¡Guau! Sí, pues soy bastante alta Más que el promedio normal y bueno eso es lo que me permitió a mí hacer eh alta costura Lindo, ¿no? Alta costura es totalmente diferente de repente a algunas chicas, ¿no? Que de repente quieren ser modelos así nomás eh qué sé yo de forma empírica ya alta costura es algo más preparado creo que yo Sí, yo creo que ahora si bien eh el modelaje ahorita está parado hay eh este tipo de cursos como etiqueta social, imagen integral, pues son la tendencia, hay que prepararse en todos los sentidos, ¿no? Hay que hay que de todas maneras seguir adelante con nuestra vida eh a pesar de que estamos ahorita en aislamiento no podemos ni debemos eh dejar de prepararnos o dejar de soñar o dejar de hacer planes eh es es fundamental eh yo sigo mi día a día obviamente como te dije al inicio de la entrevista tenemos más más eh trabajo en casa, o sea ya no solamente el trabajo de de afuera sino también el trabajo de adentro y de afuera y lo cual pues a veces nos carga pero es cuestión de de organizarnos Sí, ¿hay algún sueño a Marina que todavía le falta cumplir? Pues tengo muchos, muchos sueños, muchos sueños y y muchos planes pero no me agobio y sé que poco a poco vamos trabajando para cumplirlos. Así es, hashtag Marina imparable. Marina, ¿alguna felicidad de comentar? Pues nada, te agradezco mucho que 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 nos hayamos conectado, estoy como siempre agradecida con Premium Perú y contigo, Bella, porque eh pues siempre están pendientes de mí eh siempre, siempre están pendientes de mí, yo lo que vi por aquí, si vamos a hacer desfiles virtuales, si vamos a hacer desfiles virtuales, las inscripciones son a arroba Misting Model Perú en el caso del concurso de modelaje eh y arroba Escuela Marina Mora en el caso de de la escuela eh en el casting, en el casting, en el primer casting, Claudia, no hacemos preguntas, en el primer casting es exclusivamente de belleza física, eh ya después eh entra a ver el tema de la belleza integral, eh con el tiempo nosotros evaluamos los valores, la inteligencia, siempre nuestras reinas son muy muy inteligentes y y y así entonces eh ya con la experiencia que tenemos en estos diez años organizando Misting Model Perú, el primer concurso de teams, modelos en nuestro país, eh el único que se pasa en televisión, pues eh ya tenemos un jurado experto, un equipo experto para que las eh para que las señoritas que participan pues sean de belleza integral. Así es, entonces ya gané. Claro que sí, todos, todos tenemos belleza, eh ahora es cuestión de saber manejarla y saber eh resaltarla. Así que te invito a que tomes el curso mañana. Dios mío, ya, no, pero hay que dar la oportunidad a las nuevas generaciones, Marina, no, no quiero enfocarla. Bueno, el taller de mañana te cuento que es el taller de make up home office, es para todas las mujeres que como tú y como yo estamos trabajando desde casa, o para las mujeres que están tomando calazos de manera virtual y quieren verse bien, eh las invitamos. Son costos súper económicos, así que las invito. Marina, estoy muy nerviosa, o sea, el casting virtual solo me verán físicamente. Sí, sí, Claudia, el primer casting virtual sí te vamos a ver solo físicamente porque vas a enviar tus fotos, vas a enviar tus datos, luego vamos a hacer un zoom contigo y te vamos a entrevistar y te vamos a preguntar obviamente, eh, qué haces, si estás en el colegio, si estás en la universidad, qué proyecciones tienes, por qué estás en nuestro concurso, eh, entonces, son preguntas bastante básicas, pero que nos van a dar idea de qué es lo que quieren ustedes, las chicas jóvenes, de su vida, de su vida, y por qué quieren estar en el concurso, si quieren esto como una plataforma para hacer modelos conocidas, o si quieren esto como una plataforma para hacer obras sociales, eh, la la Miss del año dos mil dieciocho, que fue Stephanie Caruaz, estudia medicina, y y ella quería ser reina para hacer obras sociales, otra quiere ser reina porque quiere lanzarse como modelo de pasarela como lo hace Brisa, que tiene metro ochenta y dos, entonces, entonces, cada una, otra quiere ser famosa en la televisión, entonces, vamos, vamos sabiendo qué es lo que quieren ellas, para ir potenciándolas, porque son chicas que están en formación, ¿no? Aquí, mira, que Alenca, Andrea, dice que siempre estaré encantada y agradecida con la escuela, ay, qué felicidad, eso es, eso es algo que a mí realmente me llena, eso me, 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 me da una satisfacción increíble, las inscripciones las tenemos abiertas todavía, pero seguimos haciendo casting virtual, ni bien tú haces tu casting virtual, estamos evaluando si pasas o no pasas para que no pierdas el tiempo. ¡Qué miedo! Somos súper rápidos en ese sentido. Marina, Marina, tu fanpage de Facebook. Ah, mi fanpage es arroba marinamoraoficial y mi Instagram es arroba marinamoraem. También, bueno, está mi, el, el Instagram de la escuela, el Facebook de la escuela marinamora, ambos como escuela marinamora, y el de Miss Timo del Perú también está por ahí. Saludos a Tangna, saludos a todo el Perú, besitos, me encantó estar contigo hoy día. Nos vemos pronto. Máximo, nos quedan creo 10 minutos, no sé cómo la hora se ha pasado volando. Rápidamente. Por ahí me preguntaron también, escúchame, me preguntaron también por ahí cuándo doy clases. Mañana voy a dar un taller. Anastasia me preguntó, ¿cuándo dictas clases, Marina? Mañana hago el taller de home office, pero la próxima semana tenemos el taller de etiqueta de mesa, que lo dicta Yolanda. Después tenemos el taller que dicta la psicóloga, que va a hablar de convivencia, nos va a enseñar con distintas técnicas, hombres, mujeres, para aprender a convivir con la pandemia. Luego tenemos fotopose, vamos a tener pasarela con Sandra Urbina, vamos a tener nuevamente maquillaje con Luciana, nutrición para las chicas que quieran aprender a comer, vamos a tener todo. Claro. Pero ahora tú, o algunos dirán, bueno, maquillaje, seguro tengo que hacer con todos los productos que vende Marina Mora, o cómo dirá. Bueno, tenemos bellísima nuestra línea de cosméticos, pero obviamente no podemos obligar a nadie a que sean los cosméticos que yo vendo para que tomen las clases. Las clases las puedes tomar con el cosmético que tú quieras y tú puedes utilizar el cosmético que tú quieras, ¿no? Obviamente siempre me piden las recomendaciones, tanto de crema de cara como de maquillaje, y recomiendo distintas marcas con las que yo estoy segura que dan buenos resultados y son buenas para tu piel. Claudia me pregunta si es el mismo día que les decimos el resultado. Claudia, no siempre es el mismo día, porque a veces nos escriben muchísimas chicas y nos demoramos en evaluar, pero normalmente sí es bastante rápido. Marina, Marina. Dime. Hashtag Claudia, relájate. Está nerviosa, Claudia. Sí, me ha dicho que está nerviosa porque no sabe si ha pasado el casting. Hay que tomarlo con calma, las cosas sí se están trabajando bastante. Igual lo que vamos a hacer es seguir recibiendo fotos, seguir recibiendo casting virtuales para Mystic Model Perú. Como les dije, nosotros vamos a comenzar a preparar a todas las candidatas de manera virtual. Otra de las ventajas que tiene nuestro concurso es que nosotros no les cobramos por la preparación. Es un auspicio que hace mi escuela para todas las chicas que pasan el casting. Guau, bueno pues Marina, el tiempo ha pasado volando, nos quedan tres minutitos nada más, así que ha sido un placer estar contigo, mi reina. Yo sé que las personas todavía tienen muchas dudas, consultas, pero ya saben, pueden seguirte en tus redes. Y si tenemos clases online, las clases mañana son vía Zoom, Ingrid, por si acaso me escribes y te respondemos. Chantal, el casting, arroba Mystic Model Perú y por ahí te doy toda la información. Te mando un besote, que sigan los éxitos y ya nos vemos puntito. Gracias por tu tiempo, cuídate mucho, ya cuando termine todo esto nos vamos a estar ahí comunicando. Ya sabes, cualquier cosa estamos para apoyarte y nada, saluditos, cuídate mucho. Hasta pronto, chao, chao. Chao. Y pues nada, la hora se ha pasado así de volando en plena conversación. Ya he podido saber un poquito más de Marina Mora y lo que está haciendo ahora. Así que si tienen más dudas, consultas, pueden también escribirles a su Instagram personal. Marina siempre está conectada.